Bienvenido. Tenía razón sobre Selin. Ahora lo sé. Es verdad, sé que doy. ¿Cómo pudo hacerme esto? Lo siento por ti. Durmió ahí anoche. No entiendo lo que mi hija encuentra de atractivo con un chico tan corriente como ese. No te preocupes. Selin no lo quiere. Quiere venganza y quiere herir a alguien. Se acercó a Yacin porque quería herirme a mí. Y ahora a ti. Y se detendrá cuando crea que nos dañó lo suficiente. No lo permitiré. No voy a permitir que mi hija esté cerca de un delincuente solo porque se siente ofendida o molesta conmigo. Ya sé. Pensé que se habían divorciado. ¿Lo viste? Está sorprendido de que estemos aquí. ¿Cómo estás, papá? Solo estamos aquí por Selin. Para no dejarla sola. Hola. Se ven bien los dos juntos. Creo que el matrimonio le sienta muy bien, sí. Gokan, ¿podríamos hablar un minuto? Ah, ¿cuál es la prisa, suegro? Ya sabe lo que dicen. Los dos envejecerán juntos, ¿eh? Gokan. Sí, hablaremos lo que gustes. ¡Gokan, no! Vete de esta casa. Prepare el equipaje de la señora Yacemide. ¡No me toques! Amo a mi marido. Por favor, escúcheme, por favor. Está bien, Yacemide. Primero necesito hablar con mi hijo. Ojalá mamá pudiera estar aquí. Tu felicidad será breve. Solo espera un momento y verás. Espera, no te vayas. ¿Qué tal si hablamos un poco de mujer a mujer? No te tienes que preocupar. Si Gokan está aquí es solo por su hermana. Pero no creas que olvidaré lo que esa bruja ha hecho. Bien, estoy contigo. Estoy contigo en contra de esa niña caprichosa. ¿No esperas que te crea, Osi? Ese, mira, no seré Yacemide nunca más. Estamos en la misma circunstancia. ¿Sabes lo que somos? Somos las novias no deseadas de esta casa. Y créemelo, sé perfectamente bien cómo se siente. Te entiendo. Espera, 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 espera. ¿Qué hace ella aquí? No entiendo el motivo por el que le hablase a mi hija. Yo me encargaré ahora mismo. Esos trucos que tu madre te enseñó en la calle no te ayudarán a sobrevivir en esta mansión, pero yo te ayudaré. Si me escuchas, te irá bien. Ya me darás la razón. Ah, señora Facilet. Tenía ansias de verla. Por fin, señora. ¿Y por qué? Porque es una leyenda viviente para mí, señora. Nunca creí que algún día la tendría frente a mí y me complace. Listo. Vamos. Iré a desempacar. Las veré más tarde, ¿sí? Hicieron las paces y están de vuelta. Por supuesto que lo harían. Yo no dejaría ir a un hombre como ese. Sería muy tonta si lo hiciera. Pero cuidado, esa señora es la reina de todas las serpientes. Si puede, te morderá. Será mejor que no te acerques a ella. Aléjate. Descuida. Veo que superaste el tema del contrato muy rápido. ¿No estás enojada? Al final no importa cuántos contratos quieras firmar. Me encargaré de anularlos. Se te olvida con quién estás tratando. No, 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 no. No deberías empezar a comer si tu esposo no está aquí. Donde tu madre vuelva a tratarás y a mi hija no respondo. Veremos qué hace con un cubierto atravesando su garganta. Que lo disfruten. Ya firme el contrato que me pidió. Pero, ¿entonces por qué sigue desconfiando? Me doy cuenta de que realmente confías demasiado en ese contrato. Pensaste que si lo firmabas, entonces me ibas a impresionar. Asegúrese de mi buena voluntad. Aún así no cambia nada. Por favor. Te casaste con mi hermano por dinero. ¿Por qué más? Niña y sin embargo, eres una mujer joven y hermosa. Pudiste casarte con un hombre joven y rico. Pudiste casarte con un hombre joven y rico. Así habrías ocultado tus intenciones reales. Pensando en que solo te casaste por dinero. Pero ese, para engañar a alguien de mi edad, se necesita demasiado. ¿A dónde vas? Espera. No terminé de hablar contigo. Creo que ya tuve suficiente. No tengo por qué tolerar sus insultos. Ese, yo... No tengo hambre. Me retiro. Mira, alguien no tiene hambre otra vez. Seguro quiere irse a llorar. ¿Qué sucedió, hija? ¿No fue suficiente con que firmaras eso? Te dije que no podrías congraciarte con ella. Mamá, déjame sola. Ven acá, niña tonta. Ahora me vas a oír. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste levantarte de la mesa? ¿Por qué hiciste algo así? No es lo que te enseñé y la única que tiene que levantarse e irse es esa bruja. Entiende que esta es tu casa. No es la de ella. Ya te dije que no me siento bien. Siempre usas de pretexto todas tus dolencias, ¿no es verdad? Soy tu madre, ¿eh? Siempre con pretextos y pretextos. ¿Qué te ha pasado ese, eh? No lo entiendo. Dejas que te traten como a una sirvienta. ¿No habías dicho que ese perdedor había muerto? ¿Esto es ese, Egemen? ¿Lo es? ¿Cuándo vas a darte cuenta que ni las sirvientas son capaces de respetarte cuando te ven en esta casa y todo es culpa tuya? ¿Acaso lo habías notado? La hija de tu marido intentó matarte y ni siquiera por eso te quisieron dejar tranquila. ¿Quién te respetará? Dímelo ese. ¿Eh? ¿Por qué las sirvientas te respetarían si esa bruja hace lo puesto frente a ellas? Eres su esposa, hija. Entiende. La señora de la casa. Quiero que me digan de qué se ríen. ¿Eh? Díganmelo para que me ría también. Así que las escucho. Estamos hablando entre nosotras. ¿O crees que no reímos de ti? ¿Es por eso que te ofendes? Les prohíbo volver a hablarme de esa forma. A partir de ahora me llamarán señora Eze. No más confianzas conmigo. Soy la señora Eze. ¿Me oyeron? Señora Eze Egemen. Kuside, has insistido tanto que Eze ya firmó el contrato. ¿Por qué te metes con ella? ¿Qué más necesitas? No tengo nada en contra de ella, Hasim. Pero ella es algo delicada. Podríamos decir que es como una niña. Ya que descanses. Yo no soy la hija de un ama de llaves. Están hablando con la esposa del señor Hasim. De ahora en adelante, no quiero volver a escucharla, reírse de mí. Ya no seas tan altanera. No nos hemos olvidado de los golpes que recibiste aquí. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué falta de respeto es esa? Señor Hasim, le ruego que me disculpe. Mi esposa decidirá si acepta. Tú disculpas o te vas. Cualquier cosa que le hagan a ella, es como si me la hicieran a mí. Así que le sugiero, le muestren respeto. Gulten se irá si así lo dispones. Ya escucharon a mi marido. Creo que no necesito hablar más con ustedes. Y si quieren beneficiarse de mi decisión, no quiero disculpas. Quiero respeto. Que te quede muy claro que fue la última vez que me faltas el respeto. Soy la única señora de esta casa, pero si lo olvidan, las despido. Nunca debieron meterse conmigo. De ahora en adelante, todos los menús de alimentos me los tendrán que consultar primero. Es una orden que a partir de ahora preparen una lista de las compras que se harán. ¿Tenemos mermelada de rosas? Pues esa es mi favorita, así que la quiero tener en cada desayuno. Y por cierto, esto no me gusta. Tírenlo y hagan otra cosa. Ya muévanse. Pero señora, ¿tiramos todo? Eso fue lo que les dije. ¿Algo no quedó claro? Díganlo. ¿Gusta que su madre se une en el desayuno, señora Eze? Muchas gracias. Con permiso. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Zinan vendrá o será Yajiz? Tía, Yajiz tiene otros planes. Él no será. ¿Zinan va a venir, papá? Te preguntamos algo, Kasim. ¿Qué? ¿Va a venir, papá? ¿Vai a venir, papá? Me, papáis oché. ¿Vai a venir, papá? ö Buenos días a todos. Espero que hayan descansado. Buenos días, facilita. ¿Qué mañana tan impresionante? Me voy, esto es demasiado. Que tengan buen provecho. Gracias por ver el video. No puede ser, no puede ser. Se sentó en nuestra mesa. Ayer ella nos atendía y ahora comerá con nosotros. Es una de las ventajas que tienen las suegras. ¿Por qué me ves así? Ella solo dice la verdad. ¿Quién la convirtió en suegra? Mi papá. No puedo decirle que no coma en la mesa con su hija. No hay nada que podamos hacer. ¿Crees que haya algo que sí podamos hacer al respecto? La mesa era el lugar de reunión de nuestra familia y ahora eso ya no existe. Esa mujer no puede quitarles nada más. Espero que razonen y recuerden quiénes son. ¿Escribiste quiénes somos en tu contrato? Porque al parecer no fuiste tan cuidadosa, querida tía. Te olvidaste de la mesa, supongo. Selina está bien. No seas irrespetuosa. Te infadas con tu padre y soy yo quien paga por ello. Ella es la que nos ganó a todos. Se sentó en nuestra mesa y se encargó de arruinarnos el desayuno, tía. Nadie ganó nada, te lo dije. Ella no tendrá nada de aquí mientras tú no solo quieras obsequiar. Su victoria no está ahí, sentada en esa mesa. Quien se la está dando eres tú misma. Así que ahora vendrán conmigo y se sentarán en sus lugares. Ustedes se encargarán de enseñarle a esas dos abusivas quiénes son los verdaderos dueños de esa mesa. Bienvenidos, bienvenidos. Por favor, adelante. Ya que todos están sentados, señor Hací, por favor, siéntese. Parece que será un lindo desayuno familiar, ¿verdad? No, 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 no. El desayuno sabe mejor que nunca en esta mañana. Sí, quizá porque hay mucha plata en la mesa. Mi hija pidió que la pusieran para todos ustedes. Qué buen detalle. Deberíamos aprovechar que están todos en la mesa para hablar de los detalles de la boda de su padre. Organizaré una cena con la familia la próxima semana en la mansión. Boda. ¿Y estamos invitados también, papá? Dijimos que nada de boda. No es necesario. No es necesario. ¿De dónde salió todo eso? Pensé que sería apropiado para nuestro círculo social, ¿bien? Aquí hay algo que quiero dejarles muy claro. ¿Eso es un acuerdo pronunciado? ¿Eso es un acuerdo pronunciado? Bien. Como símbolo de mi confianza, destruiré el contrato. ¡Jasim! ¡Jasim! ¡Que disfruten el desayuno! Ella será una gemén. Es por eso que me cambiaré el apellido, ¿entendiste? No seré su familia. Tengan buen provecho. Selim, vuelve aquí. ¡Déjame en paz! ¿Qué está pasando, Hasim? Papá. Papá, estás traicionándonos a todos. No solo a la memoria de mi madre, sino también a cada uno de tus hijos. ¡Ya estoy cansado! Olvidan que soy su padre. No necesito un contrato para defender los derechos de mis hijos. Yo soy su garantía. La de ustedes y la de sus hijos. E incluso también la de sus propios nietos. ¿Cuál garantía? Papá, solo hay una persona en esta mesa que se benefició de confiar en ti. Que la disfrutes. Vamos. Hazín, no solo rompiste en pedazos ese contrato. Ahora también destrozaste a tus hijos, ¿entiendes? Hazín, me espera. Primero la boda y ahora el acuerdo. ¿Qué sucede? ¿Por qué haces todo esto? Mi mamá te está forzando. No hay otra explicación. ¿Qué ha pasado? Dime, ¿qué hizo? ¿Ella usó a Celine? ¿Amenazan con ir a la policía? Déjala, lo negaré. Negaré todo lo que pasó esa noche. No pienses en esto, por favor. Ve arriba y prepárate. Por favor, no hagas esto. Piensa que nadie lo aceptará y te van a molestar. Serán tus enemigos. Se darán cuenta que no son víctimas, tranquila. Solo rompí un papel. Eso es todo. Ve a la escuela y no pienses más que en tus lecciones. Anda. ¿Qué te hizo mi madre? ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Qué hiciste otra vez, madre? ¿Cómo lograste que robara ese contrato? Aunque lo niegues mil veces, no te creeré ni una sola vez. Tú lo obligaste a hacer esto. ¡Suficiente! Sí, yo lo hice. ¿Y qué? Soy tu madre. ¿Entiende? Sé luchar por los derechos de mis hijas a pesar de sus tonterías. Mira. Mírate bien. ¿Sigues siendo la perdedora que un día llegó a esta mansión? ¿Eh? Eres ese égeme, la señora de esta casa. Te acostumbraste a esto. Ahora desayunas con cubiertos de plata. Mira. ¿Cuándo soñaste con una mesa tan lujosa como esta? Ve cuánta abundancia de comida. Con sirvientes a tus pies, atendiéndote. Mira. ¿No te acostumbras? Valora lo que tienes, hija. Porque si de algo estoy segura, es que ya no podrías volver a aquel basurero. Si hago todas estas cosas, es para no tener que volver allá. ¿Te queda claro? Me humillaste otra vez, madre. Pero ya fue la última. Como diga, señora Eze. Como diga. Facilete está empezando esto. Su habitación está lista, señora. ¿Disculpa? Su habitación está lista, señora. Oye, mira, es la señora Eze. Oh, vaya. Oh, señora Eze. Se ve muy cambiada. Mira, es Eze, gemel. Mira, es la nueva chica rica. Qué hermosa. Lo que puede hacer el dinero. ¿No crees? Eze, ¿me dejas subirme a tu auto? Yo me gustaría conducirlo. Te prometo que no lo dañaré. Anda, por favor. Eze, déjame ver ese bolso de cerca. ¿Qué marca es? Dime. Eze, regresa. ¿Ya vieron a la señora Eze? Ahora resulta que esa perdedora es de la alta sociedad. Olvídate del chofer. ¿Viste el anillo que tenía? Debe costar siete veces más de lo que gana mi padre. ¿Creen que por eso dejó a Yacin? Mira su ropa. Seguro debe estar usando todo una vez. Es una mi mamá. No, no, no. No, no, no.